No toman cualquier cosa que tenga impacto social, toman aquello que realmente puede cambiar el mundo. Ha sabido apoyar realmente los proyectos, transformarlos en algo que realmente tenga valor y ha podido adquirir financiamiento para la gran mayoría de ellos. Esto ha sido una experiencia enriquecedora, tanto como para los docentes como para también los alumnos. La experiencia ha sido muy buena ya que así aprendemos a ser más responsables con la naturaleza. Nos genera una muy buena vibra el poder entregar este tipo de eventos a la gente. Que en realidad nos beneficia mucho a nosotros porque nos ayuda en nuestra calidad en el trabajo que tenemos. Puedo haber participado en esto, me ha ido súper bien, he vendido mis productos con mayor valor agregado. Yo espero mejorar mi negocio, mejorar mi modelo de negocio. Es una bonita experiencia, es un bonito desafío y dan ganas de seguir, dan ganas de crear, dan ganas de hacer cosas. Nuestra fundación Acerca Redes nació en 2012 al alero del Área de Innovación de Arauco con el propósito de contribuir a la articulación de redes que potencien el valor compartido desde el emprendimiento y la innovación social. Lo que hacemos es potenciar a los emprendedores, pymes y empresas locales diseñando programas y proyectos para su desarrollo productivo y profesional con metodologías de innovación. Estamos presentes en cuatro regiones del país, Maule, Ñuble, Bio Bio y Los Ríos con un equipo de profesionales que impulsan iniciativas locales, cultivando relaciones de confianza activando nuestro modelo de intervención basado en redes colaborativas de trabajo y dejando capacidades instaladas en cada territorio. De este modo, hemos sintonizado con la realidad de cada una de las localidades y desarrollado programas que han mejorado la calidad de vida de cientos de familias. A lo largo de su historia, Acerca Redes ha impulsado decenas de proyectos de emprendimiento e innovación social potenciando a cientos de emprendedores a través de diversas redes de colaboración en diferentes comunas del país. Hoy, en medio de la pandemia, nuestra Fundación asuma importantes desafíos del futuro con la convicción de seguir impactando positivamente en la calidad de vida de miles de personas en los territorios donde estamos presentes. Acerca Redes